No hay duda de que esto es tremendamente preocupante, no solamente por lo que ocurre en el Maule, que por supuesto que yo lo siento de forma muy personal, sino que por lo que está ocurriendo en todo el país y de eso hay que hacer un llamado a las personas, a la responsabilidad que hay que tener en el cuidado del medio ambiente. Toda esta destrucción de todos estos árboles de la naturaleza que hoy día vemos afectadas por el incendio, no lo vamos a recuperar tan fácilmente, o sea, es algo que atentra contra la flora, contra la fauna, contra los ecosistemas y por lo tanto la ciudadanía tiene que tener cada vez más conciencia de proteger esto, porque evidentemente que al final el perjuicio es para todos. Y más todavía cuando uno ve que hay vida comprometida, que hay personas que han fallecido a raíz de estos incendios y que muchos más arriesgan su vida para tratar de evitarlos y para tratar de apagar estos incendios. Entonces yo creo que hago un llamado para que la gente tome cada vez más conciencia en la necesidad de tener mucho cuidado y preocuparnos mucho de nuestra vegetación, de los bosques y toda nuestra especie.